¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí ya no hay pegados en un nuevo vídeo. Y bueno, hoy estoy para deciros una pequeña cosa. Como veis, estoy aquí en Boro Warcraft. Es la cuenta nueva, claramente. Para enseñaros qué es la cuenta nueva, como veis aquí, Social 0 y Arraiser. Ahí tenéis eso. Unión rápida e ignorar. Este es mi sacerdotisa a nivel 4. Y bien, la cosa que os quería comentar es lo siguiente. ¿Queréis que haga una serie? Porque yo a este personaje lo voy a subir. Después de hacer este vídeo seguiré subiéndolo un poquito. Y os quiero comentar. ¿Queréis que suba un sacerdote en serie de YouTube o que no lo suba? Dependiendo de los likes y comentarios que tenga este vídeo. Pues... Me lo pensaré. Me lo pensaré. Ya que es una cosa que me gustaría hacer. Empecé intentando subir un pícaro. Pero yo el pícaro lo tenía demasiado ya... Saturado en mí. Porque me hice como 4 o 5 pícaros. El primero fue... Fue Loki. Es el que subí hasta nivel 100-101. El segundo fue un pícaro de la alianza que lo llegué a subir al 50 con un colega. El tercero llegó a nivel 5 porque ya no tenía muchas ganas. El siguiente llegó a nivel 20 y da gracias. Y el otro fue el que visteis que estaba creándome yo en serie. Pero que lo dejé abandonado a nivel 7. Porque ya estaba saturadísimo del pícaro. Y digo, no me voy a entretener con ese personaje. Entonces lo voy a dejar apartado. Y nada, fue así. Lo dejé. Y hasta hoy que me dije... Hombre, me he creado un sacerdote. Una sacerdotisa. ¿Por qué no la subo... Pues eso. En serie en YouTube. Eso sí. Si decidís que sí. La serie se terminará. Se hará, me refiero. Cuando termine una de las series activas que tenemos ahora mismo. Para el que no lo sepa, hoy no habrá ninguna de esas series. No habrá ni... Ni la serie nueva que empieza hoy, que es la temporada 2. Que digan... Ni la serie nueva que empieza mañana, que es la temporada 2. Vamos a ir cogiendo misiones, que estoy aquí haciendo el mongolo. Ni la serie 2 que... Ni la temporada 2 que tengo pendiente. Ni la serie que se estrena mañana. Ni... Ni Far Cry Primal. Cuando una de esas dos series, que posiblemente sea la de Far Cry Primal. La que termine antes. Termine. Pues... Pues eso. Tendréis esta serie de... Del Sacer subiéndolo hasta el nivel máximo. Eso sí. Uno de estos días... No sé cuándo. Tendréis pues... Claramente... Pues un vídeo de... De cómo decirlo. Del unboxing de Legión. Que me lo traen prontito. Y bueno... Poco más que contaros. Será una serie diaria. Eso os lo puedo asegurar. Completamos. Aceptamos. Dependiendo de los... Los aquí comentarios que tengamos. Positivos y negativos. Ya sea de lo uno o de lo otro. Vale. Tengo que hacer una cosa por aquí. Con... Uno de estos. Con un Vermis. Que es el Tor... Tormento... Arcano. Desaparece. Una misión hecha. Y tenemos por ahí... Cuidadores. Bueno. Básicamente será eso. Este primer capítulo... No voy a poner música. Porque... Prefiero que... Que lo veáis sin música. Pero para los... Si hago serie... Tendréis en cada capítulo... Música. Toma ya. Cuidadores. Que estos son los que... Tengo que eliminar. Ese es un cuidador feral. Necesito acercarme. Y vamos a ir tirándole cositas. Eso sí. Esta serie espero que... Os vaya a gustar. Si la hago. Si habéis votado que... Queréis esta serie. Normalmente... Es que... Os gustaría verla. Si no os gustaría verla... Pues... Nada. No hace falta que pongáis un comentario. O ponéis un comentario diciendo... Pues no me apetece. Básicamente. Yo mi intención es hacer serie. Eso sí. Si veo que, por ejemplo... No tiene... Tanto apoyo como... Lo piense yo que necesitaría tener... Pues no haré serie. Eso está más claro que el agua. Si me aporto de ellos... No es porque les tenga miedo. Sino porque... Como sé que esto les hace daño... Pues... Van muriendo... Con el tiempo. Ahí lo llevas. Vale. Solo me quedan dos de los grandotes. Que son los ferales. Vale. Este igual sí que me da una esquirla. Sí. Este me da una esquirla de esas. Voy acercando poco a poco. Era este. Marcaba que estaba demasiado lejos... Pero no es verdad. Vamos. Y muere. Bien. Ya tengo todas las esquirlas. Vamos. A ver. ¿Dónde tengo más misiones? Mira. Pues por ejemplo aquí... Tengo el diario. Pues vamos a por el diario. Que tampoco estamos tan lejos. Y después... Pues es... Eh... Justamente ahí. Que es... Como otro diario. Creo que es otro diario. Eso sí. Cuando empecemos esta serie... Posiblemente tenga ya las reliquias. Porque como podéis comprobar... No tengo ni una sola reliquia. Esto me lo he comprado. Esto me lo he comprado. Tengo en total... Eh... Siete platas. Dos ochenta cobres. Hombre. Vamos a ver que queda mejor. Esto queda mejor. La verdad. Y esto queda mejor. No... No hay más. Eh... Aquí el pergamino. Porque el ojo ya lo he cogido. Y estamos a nivel cuatro, casi medio. A nivel cinco. Me dan una sanación ya. Que... Que tengo muchas ganas de ella. Porque este personaje lo voy a hacer healer. Aunque igual en las VGs entro como... Full daño. Pero suelo... Pero suelo... Intentaré ir más a healer. Por algo tengo el... El... El Vudo. En cuanto pueda conseguiré montura. Tentaré conseguir cuanto antes la de Pegaso. Porque con esta cuenta no tengo todas las monturas que tenía con la otra. Todo esto para deciros... Eh... No, colecciones no. A ver. Cero monturas. En un principio. Después... Las mascotas sí. No han subido de precio. Diez euros todas. Katá. ¿Cuál es la nueva que han puesto? El engañifo. Que ha... Que ha ganado... A la zarpa de luz. Pero las monturas... Cuidadín. Cinco euros más que cuesta cada una. Veinticinco estas. Y treinta el tormento de guerra. Para que lo sepáis. En la otra tengo el sable de runas. El asaltante sonriente. Me parece que tengo este. A la sangre acorazado. Tormento de guerra. Y corazón de los aspectos. ¿Han quitado una? Sí. Han quitado una. Porque antes... O no. No, sí, sí, sí. Han quitado una. O han cambiado esta para este lado. También puede ser. O mi cerebro me está haciendo pasar una mal jugada. También puede ser. Que se me haya olvidado que había tantos. Y lo hayan cambiado de sitio. Porque antes estaba pues la segunda o primera. De comprar. Ahora la primera es... El sable de runas. Normal. Normal que esté el sable de runas primero. Y ahora vamos a entregarlas todas. No sin antes hacer una pequeña cosa. Que es poner ahí esto. Para poder tirar piedra de hogar. Únicamente. Mientras vamos mirando esto. La ficha del búho ahora mismo está en 196.000. Me gustaría saber cómo están las temas. Las temas... Las monturas que se suelen pillar. Que lo miraremos... Pues igual o... Igualo y lo miro. Ahora mismo no tengo... La aplicación del World of Warcraft... Para comprobar esas cosas. A ver esto... A ver esto... Dos puntos. Prefiero esos... Porque... Queda mucho mejor. Me han dado una capita. No es que sean las mejores. Pero bueno... Ahí está. La victoria nos espera. Y esto tiene 3. Bueno. Vamos a ponerlo. Y ahora el 3. Da una sanación. 113. Como veis... La quito. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener ataques. Y aquí por ejemplo... Voy... Me paro... Venga. Una sanación para mí. 114 de... De regeneración. Cuando tengo 306. Eso está muy bien. Pero que muy bien. Ahora vamos a ir a eso. Ahí. Porque llevamos un total de 13 minutos. Quiero que este vídeo sea entre 30 y 40 minutos. Como ya sabéis. Perseveraremos. Marcha con dignidad. De 4 a 7. De 4 a 6. Prefiero el de 4 a 7. Así soy Goku. Mira. 28 minutos. Necesitaríamos unirnos a una hermandad. Que lo voy a poner todo. Jugador contra jugador. Roll. Sanador y daño. Entre semana y fin de semana. Más o menos. Es que hay una hermandad. Vale. No. Aquí no es. Hijos de Khadgar. Perdonadme esto. El trono de las sombras. Miembros tiene que tener bastante. God of Dice. Los Illidari. Es que me acuerdo de ellos. Esa hermandad. Que está justamente aquí en Exoda. Kilintor. Vale. Pues esta. Enviamos. Millonarios. Estoy mirando si la encuentro. Porque hombre. Aquí pocas hermandades no hay. Vale. Es de la alianza esa hermandad. Se me había pasado. No voy a seguir buscando. Porque estaría buscando una de la alianza. Únicamente. Y como con la horda. No la voy a poder encontrar. Eso sí. Si veo que esta serie tiene apoyo. Y que queré. Y que. Y que estáis bastantes. Dando apoyo. Pues lo que haré. Será crear mi propia hermandad. Vamos a cargarnos unos cuantos. Cuantos. Uy. Que viene. Fuera. Cuantos necesito matar de estos. Ocho. Y al jefe. Y solo hay un jefe. ¿No? Cabeza de Felta. Cuánta experiencia me dan. Vale. Me dan 40 de experiencia. Me dan bastante experiencia. Vamos a cargarnos a ese también. Y venga. Las ánimas. Pues como que no. No tienen mucho. Con que atacarme. Nada. Me lo cargaré todo fijo. Si en algún momento me aceptan. Pues bien. Un toque. Dos toques. Tres toques. Arriba suele haber dos ánimas arcana esa. Pues. Me las cargaré. El jefe es el que más toca las narices. Pues igual la tuya. Más antes. Necesito un objetivo. Venga. Y me lo ha cargado todo. Vale. Aceptamos esta misión. Se la tengo que entregar a alguien. Y vamos a ver por dónde puedo caer. Mira. Por aquí. Pum. Al agua. Perfecto. Pues bien. Voy a entregar primero la esquirla. Y después entrego la misión de Felder. El desterrado. Claramente esto con la montura de las reliquias se hace mucho más rápido. No me preguntes por qué acabo de atacar a un pobre lince. Vale. Tengo que vender todo esto así que. Aquí por este que me daban. Vale. Me daban todo eso. Por este también dan bastante. No creo que suba de nivel con las dos misiones. Pero bueno. Bien. Muy bien. Hemos vendido casi todo. Me he quedado con 24 slots. Y en cuanto pueda ya sabéis. Posiblemente para cuando haga la serie. Si es que la hago. Tendré las mochilas preparadas. ¿Qué te trae? Ayúdanos a quien. Vale. Pues tenemos que ir a ayudar. Recuerdo cuando empecé jugando a este juego. Que tenías que ir a patirte a todos los lados. Se hacía divertido. Pero ahora que. Que he jugado bastante. Yo llevo jugando mucho a World of Warcraft. Tener que patearte esto. Anda narices. Lo bueno es que cuando tenga ya legión. Tendré dos personajes. Ya de 100. Bueno. 100 y algo. Y podré ir a las. Mazmorras y Bandas. A por las monturas. Que se pueden conseguir. Porque. A ver. A la de Onixia la haré posiblemente. En un vídeo. La del protodraco azul. Esa tengo que ir todos los días. Porque. Esa me tiene que caer. Sí o sí. Con la otra cuenta no me cayó nunca. Y el fénix me tiene que caer. El fénix obligatoriamente me tiene que caer. Que para el que sepa. Yo al fénix. Llamo. El fénix me tiene que caer. No. Criaya de Junkun no. ¿Qué esto es? Soy yo del trueno. No. Cenizas de Al-Ar. Es como se llama. La montura. Que no me ha caído nunca. Este es reclutando un amigo. Y este pues. En otro lado. Vamos a hablar con el buen hombre este. A lo tanto subo al seis. Después para terminar el vídeo. Iremos a Orgrimmar. Sí. Me apetece. No sé por qué. Yo en este punto con relicias ya estaría casi atrás. ¿Qué necesitas? Prepárate para todo. Vamos. Ahí lo llevas. Que vaya automáticamente. Lo voy viendo desde aquí. Sí. Pues que intentaré ir. Para cada monturita. Hacer igual un vídeo. Para cada montura. Pues por ejemplo. ¿Cómo conseguir esta montura? ¿Cómo conseguir la otra? Pues hacerlo en vídeo y en directos. Pues por ejemplo. Si no me ha tocado esa montura. Pues ir en un directo a hacer esa. A conseguir esa montura. Eso sí. Para mí la más complicada para conseguir. No es ni... No es... Más que la que... ¿Cómo se llama? Se llama la de... Eh... Vale. Donde tienes que... Tienes varias fases con a la muerte. Pues esa para mí... Es la montura más complicada que hay en el juego. Sí. Puede parecer una tontería. ¿Esto qué es? Elfa de sangre cazadora de demonios. Trozo de casca de colores vivos. ¿Qué buscas? El encargo. Pues un poquito de maná no me viene mal. El tiempo es esencial. Tu oro es bien recibido. Sigue el camino. Muy bien. ¡Ostras! Que es cierto. Estamos en lo de primavera. Y supuestamente ya viene... Pronto. Si no ha pasado ya... El evento del zacundo primaveral. Que después de un tiempo se venda a grandes precios. Trozo de cascara de colores vivos 0 de 20. Ahí lo tenemos. Otro pobrecillo. Otro pobrecillo. Estos. Lo abres. Y te va dando cositas. Ah. Me lo apañó. Necesito 20. Mira, por aquí apareció otro. Una pijada, la verdad. Una maldita pijada. Aquí en esto tienes que ser rápido. Si no era rápido. Si no era rápido te lo apañan todo. Por algo si quiere una hermandad. Igual se llama los rapiñadores. O los pegasos rapiñan. Desde aquí puedo verlo todo. No siempre. Yo me estoy quedando solo en este lugar. Está demasiado lejos. Menos mal que tengo el despojo automático. Que es que si no. Tardo aquí 20 siglos. Tardo aquí 20 siglos. Los que van trayendo los huevos. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a cerrar la mochila. Otra vez. Me faltan 8. Así que con 8 o 9 huevecillos. Tengo. Uy. Aquí ya tengo otros 2. No quiero que nadie me apañe. Mira, 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 mira. Pues es mejor este lugar que en donde fui a hacer yo el farmeo de huevos. Porque aquí hay pocas personas. Como veis hay otros. Aparte de estar yo. Bien. Vamos cogiendo bastantes. Vamos cogiendo bastantes. Vale. Supuestamente ya tendré 20. Mira, hay una montura de las que me molan. Vamos a entregarle la misión a esta chiquilla. Baladash Malanore. Adiós. Vale. Eh... Restauro 2% por segundo durante 24 segundos. Vale. Voy a apañar, pues... Estas cosas. 5 recargas. Hombre, no me las voy a gastar. No hay ninguno más, ¿verdad? No. 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 A ver. Conejito ya no quiero ser. Mira, hombre. Pues mira, por los alrededores también había... Y esto... Se planta una flor. Toma ya. Pero bueno, yo donde quiero ir es a... A Orgrimmar. Ahora sí que sí. Y para ello necesitamos ir... A Remol. Klaus de Trifal. ¡30! No tengo tanto, ¿verdad? Tengo 18. 18 platitas. ¿Qué puedo vender por aquí? Vamos a ver qué pudo vender. Elige bien. Recuerda la fuente del sol. Tú ahora eres bien recibido. Mira, pues aquí tiene... El conejito. La pata. El sacundo primavera. Por... 500 chocolates de jardín. Como veis. Vamos a coger su misión. Se hará justicia. Nada. Una misión. Tengo 19 platas. Es que bueno. Aquí, pues... Las misiones son... Pues un poco especialistas. Núcleos arcanos. Y aquí... Cabeza de Telish. Y cristal de mana. Todas por esta dirección. Pero ¿cuánto llevamos en este vídeo? 34. Vamos a ver... Si puedo hacer... Algo. Como veis. Pues vamos consiguiendo estas cosas. Tiene una rapidez... Tiene una rapidez... El... El bicho este. Fuera. Eh... Vale. Recogemos esto. Mira, había un... Un cajón de cristales por aquí. Y hay otro... Ahí. Y eso muere. No me da la experiencia... Pero no pasa nada. A ver, voy a hacer estas misiones... Para... Así subir un nivel. Que es posiblemente lo que pase. Que suba un nivel enterito. Y... Déjame tranquilo. Así me ajusta. Con la punición me cargo a todos. Tengo tres... Aquí. Básicamente. Aquí un pícaro puede hacer la misión tranquilamente. Se oculta. Se carga a los mínimos. Y consigue esta misión. Si solo necesita hacer esta misión. Me voy a cargar a ese... Golfillo. Cinco... Murió el solito. Tres de seis. Me vio de milagro. Es que justo se puso en el mejor lugar. Cuatro de seis. Mira. Ahí tenemos otro de esos. Otra cajita de esas. Y completamos la primera misión. La siguiente. Pues entre que bajamos abajo y nos cargamos al bicho... O... Al... Boss. Por así decirlo. Pues terminamos esa misión. Mira. De hecho. Cargándome a este. Que está varios pasos más. Tiro hacia abajo. Mira. Porque el jefe está ahí. Ya vinieron a cargárselo. Por eso hay tan pocos enemigos aquí dentro. Una cabeza. Y... Y como veis. Misiones completadas. Y ahora intentar toparnos con lo... Con menos enemigos. Los... Menos enemigos que haya. Y... Y entregar las misiones. Y posiblemente. Ya tengamos treinta. Eh... Treinta de plata. Para poder viajar. A... Claros de Trisfalm. Mira. Ya somos nivel seis. Creo que ya lo haremos. Pero bueno. Con estas misiones entregándolas. Subiremos al siete posiblemente. Bueno. La voy a aceptar por si acaso. Que veo que me están dando... Poquita plata. Y... 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 Sí, que... Vamos a ver esto. Cuatro de pecho. Bueno. Pues vamos a vender el resto de cosas. Esto me lo quedo. Esto lo vendo. Y esto lo vendo. Es que tengo veinticinco platas. Es que con cinco más lo lograba. Instrucción en joyería. ¿Vienes a pasar el rato? Mira, aquí me... Pues me venden cositas así. Ocho casillas. Sí, que... Incluido que por dos casillas me cueste casi todo lo que tengo. Instrucción de cocina. Instrucción de... Profesión. Mercader. Elige bien. Manténmelo en juicio. La oscuridad se acabará. A breve dos fracias. Háblame de la minería. Instruyeme en la minería. Es que... Quiero ser... Minero. Y... Joyer. No, no, no. Joyer, no, 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 no. Ingeniería. Instruyeme en ingeniería. Como tampoco es que... Es que sea algo... Increíblemente... Costoso. Han sido 20 de... Cobre. Primeros auxilios. Demonios. Brujos. Magos. Sacerdotes. Tela y bueno. Bueno, pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, para este primer vídeo. Iré yo solo a... A esto, a... ¿Cómo decirlo? Hasta Orgrimmar. Lo más probable. Porque dudo que si voy aquí y entrego esta misión, me den ya lo que me falta. Voy a probar, pero lo dudo, eh. A este buen hombre tengo que ayudarle. Entregarle a esta misión. Al vigilante... Leikan Kaidans. Glória a los Indorai. Se hará justicia. Mantén el buen cuido. Una hora de seguir... Pues en esa dirección. Hasta llegar a... A la misión. Es que... Las habilidades me las dan un pelín lejanas. Nada, pero cuando... Cuando... Si hago la serie. Y si queréis que haga la serie. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues... Con reliquias subimos... Pues a estas alturas igual ya estábamos al 8. O 10. Mira, aquí tenemos... Minería. Cosa de minería. Taca. Taca. Nos han dado... Dos menas de cobre... Y tres... Piedras ferreras. Pues en el Grimmar cuando ponga a vender eso... Se vende como la espuma. Me imagino. Claro, yo conozco zonas donde hacer minería. Eso está claro. El sol eterno nos guía. Adiós. El tiempo es esencial. Siete. Eh... Veintiséis. Nah, 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 nah. Lo dejaré para el próximo... Vídeo de más cosas. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os olvidéis dejar un buen like. Un comentario favorito se agradece y nada. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.